Hola y bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy va a ser un poco diferente y es que voy a estar reaccionando a mis primeros vídeos, los primeros vídeos que subí de ¿Qué como en un día? Creo que sería interesante pues ver y comentar un poco con vosotros pues cómo ha cambiado mi forma de ver la comida, mi relación con la comida. Estos vídeos de ¿Qué como en un día? son de casi cuando empecé con el canal, creo que fueron a final de 2017, principio de 2018 y estos vídeos ya no están en mi canal porque hace un tiempo, no sé, consideré que no eran representativos de lo que era mi alimentación ahora mismo ni tampoco eran representativos de una alimentación equilibrada en general y no quería que nadie que viera este vídeo pues sintiera la necesidad o se inspirara o no sé, se influenciara de alguna manera para restringir calorías o comer menos. Pero bueno, hoy los voy a volver a ver con vosotras, voy a comentar algunas cosillas que yo vaya viendo así que nada, estoy un poco nerviosa, pero vamos a ello, vamos. Me encanta el diseño. Aquí básicamente estoy haciendo el desayuno que para este día es avena, que vale, algo normal, algo que yo la verdad me seguiría haciendo ahora mismo. Ahora bien, aquí estoy explicando que para la avena yo añado 3 cucharadas de avena grande que lo acabo de comprobar en la cocina, he echado 3 cucharadas en un bol y lo he medido y son aproximadamente unos 25-30 gramos que es prácticamente la mitad de la avena que yo me he hecho ahora para el desayuno. Por lo demás bastante normal, plátano, leche, chocolate, no sé, algo que también podría comer en la actualidad. Aquí básicamente estoy explicando cómo hacer la comida, que en este caso son habas con jamón, un huevo y una tosta me parece, no sé, es que ya eso ni lo compro creo, pero creo que es una tosta de estas de pan crujiente. De nuevo, no está mal, sigue siendo algo que yo me haría en la actualidad, habas con jamón y un huevo. La cosa es que sigo viendo una cantidad de carbohidratos menor de lo que yo consumiría ahora, la verdad. Sería mucho mejor obviamente cocerte tú mismo el arroz, pero bueno, que no tiene tiempo porque acabo de venir de la academia. No pasa nada si no te da tiempo a cocer el arroz, de verdad, Laura, no te preocupes. Pues para la cena, como veis, me he hecho un sobrecito de estos de arroz congelado y después un poco de merluza con salsa de tomate. También bien, yo creo que sería algo también que me haría en la actualidad. Después al final también menciono que para la merienda me hice un poco de yogur con fruta y frutos secos, me parece. Entonces, en general, la verdad, este día no está tan mal. Lo único que a lo mejor la gente que lo ve pues no se da cuenta, pero yo sí me doy cuenta y es el miedo que tenía a pasarme con la cantidad de carbohidratos. Es algo muy sutil, la verdad. Tú ves este vídeo y aparentemente parece un vídeo de que como en un día normal. Pero yo que he vivido eso y ahora mismo que estoy como al otro lado, sí que hay cosas que me alertan un poco. Después al final empiezo a hablar un poco de un vídeo que vi en ese momento, que eran bastante famosos en ese momento, que era como hacer retos de un mes sin comer ningún ultraprocesado. Yo en ese momento estaba obsesionada con comer comida real, que ahora es un término que a mí me chirría muchísimo porque como si un donut no fuera real. Entiendo el movimiento de la comida real y creo de verdad y sinceramente que es un movimiento que ha hecho más bien que mal, pero también pienso que es un movimiento que puede llevar lugar a obsesiones con la comida. Sobre todo porque ahora no sé cómo lo hacen ni cómo lo aproximan este tema, pero en ese momento demonizaban muchísimo a algunos alimentos, sobre todo a los ultraprocesados. Y repito, no quiero criticar ni echarle la culpa como el movimiento de comida real, porque sí que es verdad que también ha hecho muchas cosas buenas. Y viéndolo ahora con otra perspectiva y con otra mentalidad, sí que creo que había cosas como un poco radicales y que se podían haber transmitido y hecho de otra manera. Vale, vamos a pasar al siguiente. Dios, es que se puede ver lo delgada que estaba en ese momento. Es que mi cara incluso es que tres cucharadas de avena, de nuevo. No era capaz de echar más de tres. Bueno, para comer me he hecho... También sería algo que me haría ahora mismo, patatas cocidas con huevo, con zanahoria también. Bien, yo a lo mejor ahora añadiría un poco de proteína, un poco de pollo o algo para que abulte más. Y después me bebo un vaso de gazpacho. Está bastante bien, o sea, lo veo bien. Lo que me mosquea un poco es lo que digo después. Aquí básicamente estoy diciendo, pues... Me da la sensación como que me estoy intentando defender por haberme llenado el plato un poco más de lo normal. Que yo la verdad veo un plato con una cantidad totalmente normal. De hecho, yo sabiendo que teniendo una jornada como yo tenía de ese momento, de 3 a 11 de la noche, me lo hubiera llenado muchísimo más. Es como que yo intentaba convencerme a mí misma de que haberme echado un poco más de cantidad en ese momento era solamente porque tenía que trabajar después y no iba a comer después hasta que saliera más tarde. No necesitan ninguna excusa, Laura, para comer. La mayoría de esos días que yo trabajaba de 3 a 11, yo en esas 8 horas no comía nada. O sea, es que no comía nada. Podía comer perfectamente, podía cogerme algo de mi guienda, podía hacerme un bocadillo o algo. Y nunca lo hice, lo máximo que cogí alguna vez fueron algunas frutas. Yo creo que de verdad me convencía a mí misma de que no necesitaba tomar ninguna merienda o algo durante la jornada de trabajo. Y después viene la cena. Las cenas eran como unos pastelitos de estos que hice al horno de berenjena y huevo. Creo que no tenía mucho más. Entonces solo me tomo dos pastelitos de berenjena y huevo, un poco de guacamole y después creo que me tomé un trozo de fruta. Como veis, pues no hay prácticamente nada de carbohidratos, no hay prácticamente nada de proteínas. No hay prácticamente nada de nada. Yo recuerdo en estos días que, claro, yo salía a las 11 y yo llegaba súper tarde a mi casa. Y yo lo único que quería era irme a la cama a dormir porque obviamente llegaba sin energía. Entonces muchas veces cogía lo primero que pillaba y me iba a la cama. Lo peor es que yo en ese momento creía de verdad, pero de verdad yo creía que estaba haciendo las cosas bien, que estaba tomando decisiones saludables y que estaba comiendo perfectamente. ¿Cómo vas a tener energía si no comes, hija? ¿Cómo vas a tener? Dios mío, el agua con limón. Dios mío. Este último vídeo que os quiero enseñar creo que fue el último que hice antes de ya darme cuenta de lo mal que estaba tratando a mi cuerpo. Y creo que en este vídeo se puede ver un poco de mejoría. Pero bueno, vamos a ver. Yo llevo casi 5 días comiendo sin parar. Cuando no es una cosa, en la otra... ¿Estás segura? Cuando no es año luego, comida con la amiga. Entonces este es como un día, así como una especie de vuelta a la rutina. Esa vuelta a lo que yo normalmente se lo come y yo se lo come, pues que es siempre muy sano. Claro. Vale, pues... Tengo muchas cosas que decir de este segmento. Bueno, se puede ver en mi lenguaje, en la forma de hablar de la comida y en la forma de hablar de las navidades, de la cantidad, que pues que mi mentalidad no estaba en el lugar apropiado en ese momento. Yo estoy contando aquí que llevo 5 días comiendo sin parar, que he comido mucho durante las navidades. Pero unos días después de esto, yo creo, fue cuando yo me pesé para ver lo que... Pues no sé si había variado mi peso o algo. Supongo, no sé. No sé por qué me pesaría, la verdad. Pero ese momento fue en el que yo me pesé y yo me di cuenta de todo el peso que yo había perdido. Recuerdo que yo le dije a mi madre cómo es posible que yo haya perdido todo este peso justo después de las navidades. La gente normalmente, yo que sé, gana un kilo o dos durante las navidades. Y yo no solo no he ganado, sino que he perdido un montón de peso. Y claro, ese fue el momento en el que yo me di cuenta de las tonterías que estaba haciendo con la comida y de lo mal que estaba tratando a mi cuerpo. Y para que veáis que unos días antes, unas semanas antes, estaba diciendo que durante las navidades había comido un montón. Y yo de verdad me lo creía. De verdad que yo pensaba que había comido un montón durante las navidades cuando claramente no es verdad. Y también de nuevo el lenguaje ese de yo normalmente como muy sano. Esa frase que digo es como que, no sé, también me da la sensación como que de nuevo me estoy defendiendo como si fuera algo malo comer más durante las navidades o comer dulces o comer cosas que normalmente no comes. Yo en ese momento, no sé, creo que se puede ver que veía la comida como buena y mala. Y no había ningún término medio. Vale, ya vamos a parar aquí porque ya no sé de verdad cuánto tiempo llevo hablando. Pero bueno, cuando yo hice estos que comen un día, yo de verdad pensaba que lo estaba haciendo todo bien. Que estaba haciendo pues súper saludable. Que esa cantidad de comida era la que tenía que comer para estar delgada y para ser saludable. Estaba lo más delgada que yo he estado en mi vida y aún así seguía sin estar contenta con mi cuerpo. Mi salud mental en ese momento pues era prácticamente inexistente. Estaba todo el día pensando en comida. Mi mente como que me estaba regañando constantemente sobre si lo que comía no era suficientemente saludable o si estaba comiendo demasiado o lo que yo consideraba demasiado. Todos estos pensamientos eran mentiras porque obviamente no estaba comiendo demasiado. Estaba comiendo de menos. Pero claro, tú en ese momento tomas esos pensamientos como un hecho, como una verdad. Y no todo lo que dice vuestra mente es verdad. De hecho, la mayoría es mentira. Y esa es una de las lecciones más valiosas que yo he aprendido. La verdad es que está bien mirar atrás de vez en cuando y ver todo lo que ha evolucionado a mi mentalidad y mi relación con la comida. Obviamente no soy perfecta. Hay días mejores y hay días peores. Pero por lo general pues pienso solamente en comida pues cuando voy a comer o cuando tengo hambre. No restrinjo absolutamente nada. No me privo de nada. No elimino nada de mi alimentación. Adoro los carbohidratos, ya lo sabéis. Me encanta salir a comer fuera, cosa que antes pues me provocaba bastante ansiedad por saltarme la dieta. Y obviamente esto no es algo que se consiga de la noche a la mañana. Para llegar al punto en el que estoy ahora mismo pues prácticamente pues me ha llevado casi dos años. Así que no sé, la verdad es que estoy bastante orgullosa de mí misma. Que me lo tengo que decir porque no es algo que yo me diga a mí misma con mucha frecuencia. Así que sí, estoy orgullosa. Así que nada, eso básicamente es todo por mi parte. Espero que este vídeo haya resultado interesante y que os haya gustado y que haya servido como ayuda para reflexionar un poco. Como ya sabéis podéis darle a me gusta que apoya muchísimo al canal. Y que si os gustan este tipo de vídeos os podéis suscribir aquí abajo. Como siempre muchísimas gracias por verme, de verdad os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.